La iniciativa es por las Naciones Unidas, declaró el 15 de junio el Día Mundial del Maltrato a las Personas Mayores. Y bueno, pues Cartagena se une a esa iniciativa para velar de que nuestros mayores tengan todo aquello que necesiten. Velar por su seguridad, por su bienestar, por su calidad de vida. Y bueno, pues esta es la forma de expresarlo, hacer una manifestación, bueno no es una manifestación, es una marcha, una movilización de toda la gente a favor de la protección del mayor.